¿Por qué protestar en el centro, cortando las calles y jodiendo a la gente? Sí. A lo mejor tiene que ver con el nivel salarial o con algo de eso, pero no creo que sea efectivamente porque es con el Intendente y Secretario General. supongo que están más atraídos por las condiciones laborales es notable la posibilidad de poder resistir como es el caso nuestro ahora de resistir y o pelear para conseguir que tiene mucho que ver mucho que ver, para que no andar con historia el último el último conflicto que hemos tenido ahora hace dos meses, tres meses y bueno, en la tercera semana, en la primera semana nosotros nos dijeron de todas la segunda también, como ahora y llega un momento en que el clima se pone tan ensarecido, la gente está tan mal, y yo digo que es la única cosa que a los intendentes lo hacen pensar